Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno mira, subí un poquito aquí la montaña al frente de las casas Bueno, hay varios temas que les quería tomar Vamos a tomar uno que es importante destacarlo Hay personas que obviamente en las páginas no a todos les puede gustar el contenido de lo que se muestra En todas las cosas, ¿no? Hay mucha gente que de repente escribe tonteras Y quiero destacarle bastantes de ellas Sobre todo una que hay personas que me están llamando para preguntarme Acerca de un personaje que está en el norte de Chile Reclutando gente a mi nombre Pidiendo dinero Y diciendo que yo les voy a dar un terreno acá Y eso no es así Eso no es así De hecho acá ya se cerró eso, se lo dije hace mucho tiempo en un video que se llama La gallina de los huevos de oro, ¿se acuerdan? Bueno, les manifiesto que eso está hasta el momento cerrado No hay opción todavía Por eso yo les decía la idea de poder hacer comarcas independientes a las personas Y no tener que depender esperando de este lugar Porque como les digo Han habido muchas personas que han echado a perder este entorno La flojera Algunas malas costumbres Atrevimientos La falta de ocasiones es importante, ¿eh? Porque realmente se ve que no se respeten ni a sí mismos Así que les estoy aclarando para que entiendan Y que no se dejen embobar por personas que Les están mintiendo en ese aspecto Pidiendoles cosas para poder Se solventan a sí mismos Así que por favor no les crean, ¿ya? Esa es una La otra Es decirles que estos días He estado hablando mucho con Dios Mucho Me encanta estar hablando acá No me gusta que Que se sientan Débiles las personas Me gusta que estén Contentos de que Estamos con una fuerza superior Estamos con un Dios grandísimo Estamos con el Creador de todo Y Él nos mantiene a nosotros Con una fuerza increíble De todo De todo Yo estoy acá Mirando las casas Miren, miren, chicos Miren, miren Miren las casas ahí, ¿las ven? Lo que se ha formado Lo que hemos construido A fuerza de No sé De la voluntad nuestra, ¿no? Esa voluntad que nosotros tenemos Para formar cosas Y tenerlas Con todo Con todo lo que tenemos que Que forjar Nosotros tenemos una Una fuerza Que nace de Dios Y eso es lo importante Lo que Dios tiene con nosotros Quería Entregarles un saludo Acá de la montaña Una fuerza enorme Quiero que tengan cuidado Con la gente Que Que está abusando De esto Abusando mucho Sobre todo Ahora que la gente Está confusa Y peleando Están todos Alterados Y estas peleas Se están causando Que la misma gente Altera el sistema Porque eso estaba estudiado, ¿no? Estaba estudiado Que el comportamiento De las mismas personas Iban a alterar El entorno En el que ellas mismas viven ¿Ya? Eso estaba Clarísimo Y me he dado cuenta A través de las comunicaciones De lo que está pasando Los gobiernos Han entregado Un dinero Que supuestamente Era para ayudar Y resulta que la gente Dio está peleando De una forma increíble Por el dinero Increíble Los que han recibido dinero Tienen que aprovecharlo Cuidarlo Administrarlo Pero el sistema Igual de alguna forma Te lo quita, ¿no? Igual de alguna forma Te despoja De lo que te entrega, ¿no? Te entrega 10 Y te quita 100 Entonces hay que tener cuidado Por eso Vivir Con lo justo Es una Es una medida cauta Para poder enfrentar Lo que viene Quiero que estén Contentos Quiero que estén con fuerza Lo que viene Nosotros acá Estamos Y seguimos trabajando Es lo que hay que hacer Aquí nadie nos va a votar Porque aquí estamos Con la fuerza de Dios El creador de todo Y estoy feliz de eso Así que Desde las montañas Para todos Para todos Esta energía bonita Que existe acá El aire puro Este cielo azul Las montañas nevadas Quiero que Que estén muy conformes Muy contentos Para que todo resulte bien Tenemos que ser muy inteligentes Muy sagaces Para no caer en la En la mentira Digamos Tenemos que ser muy astutos Para no caer en este engaño ¿Verdad? Porque es una ilusión estudiada ¿No? Todo esto es una ilusión Y estamos metidos En la película ¿Verdad? ¿Cómo podrían ustedes Decirle algún día Al actor de la película Si ustedes ven una película ¿Y cómo le dirían al actor Qué es lo que le va a pasar? Tendrían que ustedes Entrar A la película Y poder contarle ¿No? Y cambiarle el final ¿Se podría cambiar el final? ¿Podrá la humanidad Cambiar el final De lo que está predispuesto? ¿Se podrá? ¿Desplazar el espacio-tiempo Un grado ¿Podremos? ¿Podremos desplazar El amor que tenemos A otro lugar Sin necesidad De que este entorno Nos vuelva locos Y nos haga pelear En lugar de unirnos? ¿Se dan cuenta Que una palabra Que asusta Una palabra del mal Crece tanto En las redes sociales Que es una forma Tan fuerte Pero cuando hablamos de amor Es lo lindo Que hay entre nosotros Entre los que estamos Entendiendo esto ¿No? Entonces Para poder estar En este camino Hay que ser valiente Hay que tener perseverancia Y seguir adelante Estamos con Dios Y pase lo que pase Quien esté en contra tuya Y quien esté a favor tuyo Tú tienes que seguir adelante En tu camino La fuerza de esto Está en eso La oración Para poder Estar sano Para poder estar Con energía Y seguir adelante Es muy importante Muy importante Hasta donde El creador Diga Hasta donde El predisponga A nuestro A nuestro espíritu Hasta donde El creador Diga Hasta donde El predisponga Nuestra alma Nuestro espíritu En esta Verdadera ilusión Vivida Este sueño Se puede salir Chicos Se puede salir De acá Realmente se puede Les envío Muchas Muchas buenas energías Yo voy a estar aquí Un ratito más Voy a estar orando Disfrutando de este sol Esta maravilla Este lugar tan precioso Que es el planeta Nos prestaron un planeta Y hay que cuidarlo Bendiciones de Dios Para todos ustedes Para todos Busquemos la armonía No caigamos en ese En ese envoltorio Que nos hace hacer Las cosas incorrectas ¿Ya? Un abrazo para todos chicos Los quiero mucho Bye bye Un abrazo para todos chicos